La ministra de Sanidad, Carmen Montón, obtuvo su máster en la Universidad Rey, Juan Carlos, de manera irregular. Así lo asegura una exclusiva publicada por el diario .es que acusa a la ministra. Tras conocerse la noticia, la ministra de Sanidad ha comparecido en rueda de prensa esta misma mañana y ha descartado dimitir, aduciendo que siguió las normas internas que le dieron desde la propia universidad. Pues bien, como os decíamos, según el diario .es, existen suficientes irregularidades como para poner en entredichos a versión de la ministra. En unos minutos hablaremos con la periodista que ha destapado esta noticia, Raquel Ejerique, pero antes vamos a conocer con más detalle esa exclusiva publicada por el diario .es. En primer lugar, la ministra sostenía esta mañana que la información publicada por el diario .es era falsa. Así ha explicado ella cómo fue su incorporación al máster. A pesar de haber asistido con asiduidad a partir de enero, Carmen Montón no recuerda en qué campus eran las clases. En la reunión que mantuvo la ministra hace unos días con los periodistas del diario .es antes de que se publicara la exclusiva, Montón aseguró que... Otro de los argumentos esgrimidos hoy por la ministra para defenderse. Sin embargo, Montón no ha permitido a los periodistas poder ojearlos con detalle. ¿Escuchamos las explicaciones de la ministra? Pues bien, según publica el diario .es... Otro de los aspectos que ponen bajo la lupa el máster de Carmen Montón es que se cursaba en el Instituto Universitario dirigido por Enrua, que en su caso no tiene nada que ver con el de los dirigentes populares. Tanto Unidos Podemos como Ciudadanos han pedido que la ministra comparezca urgentemente en el Congreso para explicar todas las incógnitas que planteamos a su líder, Pablo Casado. Bien, como os anunciamos al principio y contamos en el plato con la presencia de la periodista del diario .es, Raquel Ejerique, que es la responsable de esta investigación y también lo fue de la de Cristina Cifuentes. Raquel, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Bueno, eres una de las mayores expertas sobre lo ocurrido en los másters de la Rey Juan Carlos. A ti te han consulto, no sé si nos puedes adelantar algo de lo que vais a publicar mañana. Se cumplen 100 días del gobierno de Pedro Sánchez. Este fin de semana el presidente del gobierno Pedro Sánchez se desplazaba. Aquellos que le reclaman un cambio más drástico, asegurando que su proyecto es de largo recorrido. Vamos a comprobarlo. El ejecutivo de Sánchez echaba a andar la primera semana de junio y se notaba un tanto histórico en este país. La primera decisión del gobierno de Sánchez que traspasó fronteras y tuvo repercusión internacional fue la de acoger a los más de 600 inmigrantes a bordo del barco acuario. Otro de los episodios más controvertidos de estos 100 días de Sánchez llegó con el anuncio de la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, una iniciativa que el PSOE llevaba en su programa desde el año 2017, así como la creación de un centro nacional de memoria en el lugar. En estos 100 días el gobierno de Sánchez también ha tenido tiempo de anunciar medidas de carácter económico, por ejemplo la subida del IRPF a las rentas más altas que servirán para recaudar e invertir en gasto social. El gobierno de Sánchez se ha caracterizado en estos 100 días por sus continuas rectificaciones con respecto a algunas de sus promesas electorales. El Ejecutivo ha descartado revisar la financiación autonómica tras años exigiéndoselo al gobierno del Partido Popular, aunque ha prometido mejoras a las 17 comunidades autónomas sin especificar mucho más. Además, y pese a que en la oposición prometió hacer pública la lista de defraudadores que se cogieron en la amnistía fiscal de Montoro, Sánchez finalmente ha renunciado a hacerlo. Y de la misma forma ha renunciado a derogar la reforma laboral, argumentando que todavía no cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios. Precisamente estos días estamos viendo el último ejemplo del cambio de criterio del gobierno de Pedro Sánchez. Nos referimos a la venta de armas a Arabia Saudí. Como todos recordaréis, la semana pasada el Ministerio de Defensa confirmó que cancelaría un contrato de venta de 40 bombas de precisión láser a Arabia Saudí por un importe de 9,2 millones de euros. La ONG, pues bien, ante la posibilidad de que Arabia Saudí cancele también un acuerdo para construir 5 corbetas por valor de 1.800 millones, el gobierno ha rectificado y se muestra dispuesto a dar marcha atrás a la decisión de no vender las bombas de precisión láser. El viernes, más de un millar de trabajadores de Navantia en San Fernando, encargados de la fabricación de las corbetas, Cobles aseguraba que ese contrato, al igual que el resto, está en trámite de estudio. Deuda de Soraya Sánchez de Santa María, este medio año de actividad. Lo ha hecho a través de un comunicado. Es indudable que con la marcha de San de Santa María, a nivel nacional, la noticia política en Madrid, era la confirmación de Manuela Carmen había asegurado en más de una ocasión que no repetiría un segundo mandato. Hoy la alcaldesa ha explicado de esta forma su cambio de opinión. Carmen también ha desvelado la fórmula que ha elegido para concurrir a esas elecciones. La agrupación de electores permitiría, entre otras cosas, crear una plataforma ajena a los partidos y en la que podrían integrarse figuras no solo de Podemos e Izquierda Unida, sino también cercanos al Partido Socialista. Manuela Carmena defendía así su decisión. Es cierto que la candidatura de Carmena a las elecciones de 2019 es aún muy inconcreta, pero ya han comenzado a sonar algunos nombres que podrían acompañarla. Es el caso del ex... La diada Cataluña sigue siendo la gran protagonista de la actualidad política. Por una parte, los partidos independentistas están comenzando a promover las movilizaciones en la calle de cara a la fiesta nacional de Cataluña. Y por otra, tanto Partido Popular como Ciudadanos siguen endureciendo el discurso contra el separatismo. Si la semana pasada era Albert Rivera el que pedía la aplicación del 155, este fin de semana era el líder del Partido Popular, Pablo Casado, el que hacía esta petición porque, según él, ya se dan las condiciones para imponerlo. A día de hoy, más de 200 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación genital y otros 30 millones están expuestas a pasar por ello. Estas impactantes cifras corresponden a un informe de UNICEF que demuestra lo lejos que estamos de erradicar esta salvaje práctica. Así, en países estos demuestran que las medidas legales son insuficientes en esta materia. La ablación está prohibida y penada en la mayoría de los países en los que se practica, pero al tratarse... Aunque pueda parecer un problema lejano, no lo es en absoluto. La mutilación genital femenina se practica mayoritariamente en África, pero, por ejemplo, en España hay 17.000 menores de 15 años en riesgo potencial de padecerla, según un estudio de la Universitat Autónoma de Barcelona. Por esta razón, en nuestro país, además de los protocolos de prevención que contempla el Estado, hay organizaciones que centran su esfuerzo en la labor más importante en esta lucha, la educación. Es el caso de Save a Getson. Hoy nos acompaña la más joven de ellas, la primera mujer de su familia que no ha sufrido ablación. Hayat Traspas, Ismael, mujer, tenía que ser. Pues mira, he estado con Hayat Traspas, es una chica somalí, la primera de su familia en librarse de la mutilación genital femenina y que ahora lucha por acabar contra la ablación. Hayat Traspas, mujer, tenía que ser. Este fin de semana el espacio Mujer tenía que ser, en esta sección, y la han hecho posible. Sí, muy bien. Gracias.